Yo hago el congüe, tu te vas conmigo, mi bravo, el mar y el malo, el tigre en el cibao Tengo todo comprao, tengo la de mi dinero que estás pagado De lao a lao a lao, tengo todo controlao De lao a lao a lao a lao a lao, el tigre te va a comer, mi bravo, guau Olvídate del tiempo y pide lo que sea que lo pago yo Quiero tenerte un topo, mi bravo, mi bravo Hoy te vas conmigo, hoy te vas conmigo Hoy te vas conmigo, hoy te vas conmigo Yo voy conmigo Yo no me cuento desde el tiempo porque no me quieres Yo me resisto tú Loca, loca, loca Esa noche sentirás mi cuerpo Yo sé que me gusta Más y más, y dice En esa tira que me gusta Ay, que es amor Y dice Dame más, y como Y donde están las nubes Dame más, y como Y donde están las nubes Pero sin dueño Esta noche es imposible Tener el sueño Seguros Pegados En plena calle Parecemos como Dios Recién Cazados Cuando todos Los avenidos Se han llegado Cazados Y donde están las nubes Y donde están las nubes Completamente enamorados Cazados 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 ¡Gracias! 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 Para amarnos bien Mundo en letra dos Estamos enamorados Completamente enamorados No vamos bien Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No veo una sonrisa que me naceró 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 La miapa salida, no me atrieto, no me atrieto, no me atrieto, no me atrieto, no me atrieto. La que pasa, cuando con la vida, me atrieto, me atrieto, me atrieto. La miapa salida, no me atrieto, no me atrieto, no me atrieto, no me atrieto. Corazón Corazón Yo me he spotido Jovelo Yo me he spotido Sin vida Su iglesia So認me En Xin Yo me he spotido En意is Y yo Algo Me he spotido Enjuro Y yo No me he Crypto el Corazón For pójate потом miej de Espíritu Se at Y Are �� An I For inary ¡Y tenemos más ruidos! ¡Que salveremos a mi amigo! ¡Vamos! 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 Música ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Amor, sin camisa, sin camisa! Ok, hay indicación, naturalizamos la indicación con mi mamá, pero tengo que ser la guay, ¡Gracias! ¿Alguien? 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 Ay, 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 ¡Ai, ay, ay! ¡Ai, ay! ¡Ai, ay, ay! ¿Vale? ¡Ai, ay, ay! ¡Ai, ay, ay! ¡Ai, ay! ¡Suscríbete! 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 No podemos entregar todos sin guardar los negros Se llevan sus impulsos a lavar a su lugar distinto No podemos entregar todos sin guardar los negros Voy a hacerte la cuarta de una vez Que se le dé a hacer los negros de brinco Y que se le dé a hacer la boca de una luna... Por cinturía en la luna Tik de ahí para con el mundo Ver el sonido,sch Sauv dezroll blows Muy grande, pero es amor A eseimo amor, amor Amor,olor Por cinturía en la luna Y tan elen una pincelera Que el amor no está sin querer, que guarda que ni nada me crezca, que el amor no está sin querer, que el amor no está sin querer. Que el amor no está sin querer. Que el amor no está sin querer, que el amor no está sin querer. Que el amor no está sin querer, que el amor no está sin querer. Que el amor no está sin querer. Que el amor no está sin querer, que el amor no está sin querer. Que el amor no está sin querer, que el amor no está sin querer. Que el amor no está sin querer, que el amor no está sin querer. Que el amor no está sin querer. Que el amor no está sin querer, que el amor no está sin querer. Que el amor no está sin querer, que el amor no está sin querer. 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 Que el amor no está sin querer, que el amor no está sin querer. 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 El amor no lo puedo evitar Ay, ay, el amor no se sugerió a desviar El amor no se sugerió a desviar El amor no se sugerió ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo todo comprado, tengo nada que mi dinero tendrán pagado De lado a lado a lado, tengo todo controlado De lado a lado a lado a lado, el tibujo te va a comer Dios con agua Voy a ir a tener tiempo y pide lo que sea que lo pago yo Quiero tenerte un topo sin mí, voy a quedar conmigo Hoy te vas conmigo Hoy te vas conmigo Hoy te vas conmigo Yo no lo encuentro, es lindo, es amor a mí Yo te resisto, loca, loca, loca Esta noche sentirás mi cuerpo Yo sé que me gustas Más y más Y dice Y de esa tira que me gusta Ay, que es amor Yo sé Dame, 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 dame Y donde están las mujeres A mí de ti Hoy te vas conmigo 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 Y me das un poquito Yo sufrio, son los en mi cuarto Terminando haciendo el sexo Ya no lo pensé más Puedo ver cómo se te haga la boca No te vas conmigo Lo rojo en tu cara, loca, loca Conmigo, conmigo Hoy te vas contigo Hoy te vas contigo Yo te voy conmigo Hoy te vas contigo Yo te voy conmigo Corazón Corazón Puerto Rico Colombia Everybody see the national Oh, oh, oh Hey, dice Oh, oh, oh Acá conmigo, sí, 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 sí Oh, oh, oh ¿Qué más dice? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Gracias ¡Felgie! DJ Lavin ¡Felgie, sí, 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 sí! ¡Felgie, sí, sí, sí! ¡No me danza a mí, esa Que me da te veo Que me da te veo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos!